¿Te gusta el Zayn? Sí, me quiero casar con él Lo vi en tweets Uff, me enamoré El Shokas Zayn ¿Cómo? ¿El Shokas? ¿Por qué lo menciona el Shokas? Sospechoso, ¿eh? Es mentira Es mentira Sospechoso, ¿eh? ¿Te gusta el Shokas? Saca en clip No saque en clip Porque lo vas a cortar Saca en clip Lo vas a cortar Y se lo vas a mandar a él Y se va a pensar que es cierto Saca en clip Y mándenselo a Shokas El Shokas Así que te gusta el Shokas Interesante Bacanazo, ¿no? Listo Mándenselo al Shokas, chat Ahí es tu quaker, Shokas